Estoy aquí para librar esta pequeña araña que en este momento no recuerdo su nombre científico aunque estará en el video de lo que si estoy seguro es que no es de importancia médica ahora por estas fechas es muy común encontrar arañas ya que es su temporada de reproducción este es un macho lo más seguro es que haya estado buscando una hembra y pues haya ido a dar hasta mi cuarto si las ven no las maten simplemente déjenlas ir, métanlas en un recipiente y sáquenlas y lo más importante si no saben que es ni siquiera se les ocurra tocarlas ok, si no las conocen no las toquen ok no las toquenlas y no las toquenlas aquí eso es dado ¡Gracias!